¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos? Bien. Las cosas que aprendes con el deporte o las cosas que aprendes del deporte o las cosas que aprendes en el deporte son cosas que no te enseñan ni en el cole, ni en la universidad, muchas veces ni en familia, ni con los amigos, ni con las parejas, ni en el trabajo, ni en ningún otro sitio. Son cosas que aprendes corriendo al lado de gente, codo a codo con ellos, sudando con ellos, tropezando con ellos, volviéndote a levantar con ellos, entrenando con ellos, etc. Yo el año pasado tuve la puta suerte, perdonadme que lo diga así, de en la Maratón de Barcelona conocer tres pedazos de historias de vida que me dejaron con el ojayo así de apretado, perdón por la expresión. Resulta que conocí a tres tíos, ahora os los voy a presentar, que me dieron una lección de vida que me quedé así como diciendo ¿Perdona? Yo me pensaba que vivía al máximo o no sé qué o que disfrutaba de todo eso. Me haría muy feliz el próximo 15 de marzo volver a repetir la misma experiencia, es decir, encontrar a gente especial, a historias especiales, a motivos especiales o cotidianos o muy complicados o lo que sea, es decir, esas historias, esos motivos, esas cosas que os empujan a vosotros, a vuestras piernas, a vuestras cabezas a la hora de correr porque a mí me da la sensación que lo que te hace grande no es correr o, perdón, no es sólo correr, sino es lo que hay detrás de todo esto por qué corres, por quién corres, por qué estás persiguiendo, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual, esas historias, esos motivos o esas cosas que os arden por dentro, compartidla por favor, os pediría este favor conmigo en Facebook, en Twitter, en YouTube o en Instagram con el hashtag lo que te hace grande y a ver si el próximo 15 de marzo en la Maratá de Barcelona volvemos a montar un pedazo de pollo como el que montamos con estos tres superhéroes que os presento a continuación. Entre los 20 y los 40, en la flor de la vida, tres héroes apedazados. Carlos, que superó un tumor testicular y empezó a correr. Aún recuerda las noches sin dormir hasta que le dijeron que era benigno. ¿Qué será de mis hijos? ¿Qué será de mi mujer? En ningún momento me dijo qué será de mí. Cristian, el chavalín, en 10 años, me dijo mientras corríamos, puede que lleve una bolsa colgando por culpa de mi enfermedad en los intestinos. Así que, por si acaso, haré todo lo que me haga feliz hasta ese momento. Su reto, ser el primer afectado de colitis ulcerosa que se cura en todo el mundo. Antonio, el diabético, el que tuvo dos bajones en la maratón que nos asustaron a todos. El que de niveles superiores a 100 pasó a menos de 40. El que no se inmutó y al bajar el ritmo no quería dejar que le esperáramos. ¿Qué os voy a joder la carrera? Decía el loco. El que en un par de semanas se va durante siete días a cruzar el desierto en la titandesa. Después de cinco horas y veinte minutos, llegamos a meta. Dos horas y veinte minutos más de la marca que tenía prevista hacer si corría solo. Tres horas y diez minutos más que el ganador. Pero qué cojones le importa a una marca, un sprint, una medalla o un trofeo, cuando me estaba guardando para la saca la mejor lección de mi vida. Entre los tres, sumaban solo cinco huevos. Faltaba el que le extirparon a Carlos. Si en unos años medimos sus intestinos, puede que los de Cristian sean más cortos o incluso que no tenga. Y Antonio sabe que un diabético que no se cuida puede llegar a vivir 30 años menos. ¿Y sabéis una cosa? Bueno, esto que acabáis de ver es solo un pequeño trocito de lo que fue ese vídeo, ese montaje final y las entrevistas con estos tres pedazos de tíos que seguro que en la maratón otro día nos volvemos a ver ahora y nos pegamos un buen abrazo. Unos ya están montando causas en Iwopi, otros están más felices de la vida, otros están haciendo carreras como locos por el mundo. Como os digo, aquí abajo dejo el link entero para que podáis ver este pedazo de vídeo. Ah, coño, ya que estamos, dadle a like. Y recordad que este mes... ¡Ay, mierda! Ahora me he dejado el vídeo. Espera que ahora vuelvo. Coño, que me lo había dejado dentro. Entre todos los que compartáis desde hoy hasta el domingo este vídeo en Facebook, sorteo de este libro. Primera edición, edición numerada y firmada por un servidor. Que tengo mala letra, pero se ve que la firma tiene... Ah, coño, que me había olvidado de decirlo. Venga, a mandar vuestras historias, que las espero con muchas, muchas ganas. A ver si me hacéis este favor, que me va a hacer mucho, muy feliz. Y aquí, aquí tenemos a la gente en cordóncito. Trabaja. La saco a la cámara y todos se callan. Qué falsos que son. ¡Falsos que sois unos falsos! ¡Que saco a la cámara! Estabais aquí hablando de bucaques y saco a la cámara y se callan. ¡Gracias! ¡Gracias!